Salud carnal Ay hijo de la chingada Entonces que wey? Nos aventamos o que? Sin modo carnal, échale Pues dale wey Vivo México cabrones Se me raje cabrón Aquí andamos Ahora si cabrones déjense de chingadera Así representa en su raza la pura mexicanada Te crees de otro lado y tienes cara de charro No olvides tus raíces, ay te lo dejo de cargo Salud con trago amargo, así es en este lado Puro mexicanote que sale de los montes Sonido de trompetas, un trece en la jeta Aztecas en los brazos y el nombre de mi jefa Me dicen que le pare porque soy dos veces padre Que es que porque soy casado pero cada día más vago Como voy a dejar esto después de varios años Maricas para un lado y no es nada extraño Pura mexicanada es lo que represento por fuera y por dentro Mi gusto es algo bueno pa'l estrés Por las calles el soldado estrega suena Cuando giro la moneda el águila se queda Festejo con mi paisa Póngase un paisa, raza que levanta, pocos que aguanta Estilo Tintan, se asustan y se van Con poco respeto pa' la ley cuando estoy con este wey Gritando en la cantina, pura mexicanada Y pidiendo más bebida, polvitos de la esquina Mira, 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 pisteando con amigos, primos y vecinos Pisando con guaraches, marica que se raje, sombrero ancho Al estilo pancho, todo borracho Es como ando, mal del coco y todo guay no Hijo de la chingada A ver compa, échale cabrón, como usted sabe Échale compita ¿Qué hubo? Mexicano hasta las chanclas a huevo Esto por nada lo dejo Soy un buen compadre que nació en el norte Viví y crecí entre los montes De las montañas, de la sultana Con dos, tres compas por la madrugada Con lana o sin lana, esto no para Con mis parientes se queda la maña Vamos, a ponernos bien al punto Ya es hora, de arreglar todo este asunto Ya estuvo, de lo que estamos diciendo Pura mexicanada, sigue y sigue creciendo A los amigos que me importan, si remeles otra ronda Y a los güeyes que me odian, para ellos va la otra Refilo en mi estilo, escucha bien lo que te digo Tiro por viaje, aquí está lo que te trajo Original como el sarape, lleno todo el tanque Para que siempre aguante, como perro infante Y sus rolas nunca falten, que todos se levanten Con las manos arriba, por zapata y por guía Esto es mi vida y nunca voy a cambiar Esto es lo mío y no podemos parar Los patos en sus carros o sus bachas Borrachotes y emplanchados con sus tiquis Somos los vehicles, verde, blanco y rojo Si le subes no me enojo ¿Qué? No pasa nada, la raza mexicanada Unida la flota Y es que hay agua, monta que simón Sentado en la banqueta con un frío trago de alcohol Marca carta blanca, por favor, un grito de ranchero Andando bien borracho con mis compas Los pelones rasturados de la nuez Menudo pa' la cruda, o tacos de barbacha Con salsa bien picosa, como ves Un toque pa' el estrés, como dice mi carnal Pura, fe y canada, domingos son de cruda Fue pinche cura, chingao, pinche ley Te preguntas de dónde soy, güey, soy de Monterrey Me refino y me afino, oro, bronce y latino Esta es la pura raza, águila y serpiente y nopal O saca la canal, este es el principio y no encontramos final Somos pura mexicanada Mexicanada, somos pura mexicanada Puro mexicanada Nada